Hola de nuevo familia, ¿Os imagináis poder jugar a un shooter con vuestras gafas de realidad aumentada y sentir la sensación de que podéis disparar un arma? Pues esto será posible gracias a los guantes de realidad virtual. ¡Empezamos! Ya os hemos hablado de la realidad virtual como la tecnología que desarrolla un mundo en 360 grados y en el que es posible interactuar mediante unas gafas que lo reproduzcan. Pues bien, ni siquiera se ha empezado a asentar esta nueva forma de jugar y resulta que ya se está empezando a trabajar en una innovación para dar un paso más en la experiencia, el hecho de poder sentirla. Y es que ya hay entidades que se han puesto manos a la obra, y nunca mejor dicho, para lanzar al mercado unos guantes inteligentes con los que se podrían tocar los objetos creados con la propia realidad virtual. Concretamente, la Universidad Privada William Marsh Rice de Houston, más conocida como Rice, es el organismo que está trabajando en esta sustancial mejora. Este prototipo dotado de tecnología áptica, que responde al nombre de Hands Omni, podría lograr la sensación del tacto gracias a unas cámaras de aire ubicadas bajo los dedos, las cuales podrían reaccionar cambiando de volumen a diferentes tiempos en función del peso virtual de cada objeto. Obviamente están en fase de desarrollo, pero ya tienen la ayuda de la compañía Virtuix, la creadora de la cinta Omni, que patrocina parte del proyecto. Y como era de esperar, los jugones serán el principal público objetivo de esta innovación, pero estos no son los únicos guantes de realidad virtual en los que se puede albergar cierta esperanza porque hay otras empresas trabajando en esta tecnología. Una de ellas es ControlVR, que consiguió financiarse mediante Kickstarter para desarrollar un sistema de control de realidad virtual con un modelo que si bien no prometía poder palpar los objetos, sí que ofrecía la posibilidad de poder interactuar con el entorno 3D y, por ejemplo, poder disparar armas. Eso sí, esta empresa tiene previsto que sus guantes tengan vida más allá de los videojuegos, ya que espera que los desarrolladores puedan aprovechar el SDK para aplicaciones de robótica, telemedicina o incluso educación. Finalmente, Mirek Burkon es un desarrollador que también ha creado otro prototipo de guantes que podrían reproducir el movimiento de nuestras manos en el mundo virtual. Este concepto, que hace uso de Arduino Unity, también podría incorporar una respuesta háptica, aunque la precisión y seguimiento del movimiento ya es asombrosa. Aún así, como siempre, lo importante es que todos estos proyectos dejen de ser precisamente eso, proyectos. Y también que mejoren y simplifiquen su diseño, ya que lo más práctico sería tener un guante limpio de cables y dotado de sensores que prometan una respuesta lo más fiel posible. De todos modos, este terreno aún tiene un margen y un tiempo de mejora prudencial, sobre todo teniendo en cuenta que la realidad virtual aún está en su fase más verde. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!